Muy buenos días, en una ocasión encontré a un Al-Hafetz Haim que estaba haciendo Hezbollah Nefesh estaba meditando y analizando si estaba en el buen camino y en eso escuchan que se grita a sí mismo Israel Meir, así se llamaba se grita y se dice ¿Acaso tú has sido agradecido con Hashem sobre tu obra maestra Al-Hafetz Haim que la pudiste desordenar de la mejor manera? ¿Acaso tú, Al-Hafetz Haim has sido agradecido por todos los libros que hiciste por toda la inteligencia que Dios te dio para poder sacar todos tus libros? Si no has sido agradecido no has llegado ni a la categoría de agradecimiento que tiene un perro Terminando, se le acerca una persona le dijo, ¿a qué se refirió Rabino? Le dijo, está escrito sobre Cain sabemos que Cain mató a su hermano Hebel, pero sabemos que antes de eso Hebel lo tenía ya agarrado y lo podía haber matado y no lo mató Entonces Cain no fue agradecido que lo dejó en vida y se paró y lo mató a su hermano y está escrito, vayase Mashem Ot que le puso una señal a Cain ¿Qué señal dice el Midrash? El Midrash Rabba dice que le puso un perro que esté todo el tiempo con él ¿Para qué? Porque el perro es sabido que es el animal que tiene mucho agradecimiento a su patrón, es fiel y lo cuida día y noche porque es agradecido por la comida que su patrón le da Entonces el Hafez Haim le quiso decir se quiso decir a sí mismo si yo no soy agradecido no he llegado ni siquiera al nivel de un perro y aquí aprendemos esta fiesta Hanukkah es la fiesta de Leudot y agradecerle a Boreola